Muchas bendiciones y saludos a todos nuestros seguidores y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de ¿Médicos no querían confirmar esta es la planta que cura casi de forma inmediata el hígado, la vesícula y desinflama los intestinos, es tu tiempo sana tu mismo? Los médicos, algunas veces, tienden a omitir cierto tipo de información para poder salvar sus espaldas. Ellos no desean que se conozca la verdad detrás de la cura a muchas enfermedades, ya que de conocerse, ellos perderían la fuente de ingreso que les dan sus pacientes. Puede que suene un tanto fuerte, pero en algunos casos eso es lo que sucede. Por eso, existe una planta que contiene maltepels propiedades medicinales y que puede curar muchos males, pero los médicos no quieren que la conozcamos. Desde un ataque de catarro, un jarabe digestivo, un espectorante excelente, para bajar la fiebre hasta para depurarnos, y más, este elemento natural puede resultarnos de lo más útil para nuestras vidas, por eso aquí te mostraremos más información acerca de ello. Receta para este potente remedio Necesitas Un puñado de marrubio Un botella de vino blanco Preparación Limpia bien las hojas de marrubio Introduce las hojas dentro del vino Deja reposar de 8 a 10 días Uso Procura beber una copa después de cada comida, para así mejorar tu digestión y ayudar a tu hígado. Igualmente, para ayudar a tu corazón puedes Calienta agua sin dejar que esta hierva Colócala en un recipiente de cristal Con dos puñados de hojas de marrubio, ya limpias, puedes introducirlas en el agua y dejar reposar así 30 minutos Cuélalo y endulza al gusto Debes beber 3 tazas diarias, asegurándote de que estén calientes De esta manera, lograrás ver los cambios en poco tiempo y obtendrás los resultados que esperas Aprovecha y disfruta de los beneficios del marrubio Si te resultó de utilidad esta información compártela con tu familia y tus amigos, no olvides suscribirte a mi canal para más remedios naturales, muchas bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!